SILVER SCRAPE MOMENT H2K merece ganar ¿Que H2K merece ganar? No, 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 se me ha olvidado La primera partida y la segunda Casi me explota un ojo Pero H2K lo ha solucionado Y ahora mismo Fnatic no se merece ganar Lo siento Siento ir contra la opinión popular Me van a caer de palos como siempre Pero eso ya estás acostumbrado Si no es opinión popular, a mi me da igual Quien gane de los dos Pero yo me acuerdo de la segunda partida de Fnatic Que ha sido un stomp de la leche Me acuerdo de la primera, que la han pasado mal La han hecho bien en el Nashor y luego han ganado Me acuerdo de la reacción y me acuerdo de ti diciendo Que H2K no había reaccionado En la segunda partida porque en la primera Tenían que haber hecho el draft y que la han hecho fatal Entonces ¿Qué quieres que te diga, Lucas? Está modito en arranca A mi Casi explota un ojo A mi lo que no me cuadra Es que yo creo que Es verdad que recientemente Se le ha merecido más a H2K Pero ha jugado muy bien los dos equipos Esto pues Que sea algo honorífico Y que gane el mejor En mi opinión, eh Lo que quieras Te has marcado la de Vamos a quedar bien No Lucas, por favor Que castea mucho conmigo A ver Yo digo lo que pienso No intento quedar bien Pero que me digas que H2K se la mejoran más Pues no Se la mejora igual Macho Las últimas dos partidas Les han pegado dos stomp Y las dos anteriores Fanatic Ya, pero porque Pero porque lo han hecho mal Pero porque Vale, espera No Espera O sea, lo que me estás diciendo Es que H2K Cuando ha perdido ha sido Porque han perdido ellos No porque haya ganado Fanatic Pero luego sí han ganado ellos No porque haya perdido Fanatic Eso es lo que me estás diciendo No te rías Eh... ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Que H2K Ha jugado bien Vale En las dos primeras partidas Ha equivocado con los bans En el momento en el que ha hecho bien los bans Ha jugado mejor Y ahora Fanatic Tiene una papeleta muy importante Que es Banear a Kindred O perder la partida Vamos a ver si los bans Van por donde decíamos antes Eh... Que eran Kindred Lissandra Y Nidalí Que es lo que habíamos comentado antes Así que vamos a ver Si van por ahí los tiros Pero Eh... Hay una cosa Mira, mira, mira Esto ahora les desconcentra Bueno, chaval Ya está Ha perdido No, ya está Ha perdido Ha perdido ¿Sabes por qué no? Porque están serios Porque están saludando Para no decepcionar a los fans Pero no se iban riendo Como si han hecho Fanatic No se iban en plan Bueno, chaval La tercera y nos vamos de fiesta No se iban en ese plan Y Fanatic sí A mí... Iban serios ¿Sabes? No es lo mismo saludar Que eso, ¿sabes? Eh... No te compro Para nada No te compro Para nada Lo que me estás Lo que me estás Comprando No tiene que ver eso Es que psicológicamente Pero se los notan más concentrados Pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la concentración? No ¿Qué tiene que ver? Que ahora saluden ¿Y cómo sabes que antes no han saludado así? Mira Porque han perdido En las partidas que pierden No creo que hayan saludado contentos O sea Perdían y van Las que han ganado La otra que han ganado Claro Hombre, no me imaginas Forgiven sonriendo demasiado en esa situación No, eso también es cierto También te lo digo O sea, es que son como más seriotes los de H2K La que ha liado Gamsu Eso te iba a decir La que ha liado Gamsu Porque le han cogido Cinco Cinco veces Desprevenidos Desprevenido, perdón Una de ellas ha sido la jugada magnífica Odoamne abajo Bajo Torre Pero es que ahí Está muy chula Pero es que ahí Odoamne ha hecho El milagro, creo yo Yo creo que también Porque Es que era un milagro Ha sido la típica jugada Que le hacías ¿Te acuerdas cuando salió Maokai? ¿Qué era jungla? Sí En la Season 2 Que eso sabes Te venía de la jungla Te aparecía Te hacía el avance retorcido Y tú le dejabas que lo hiciera Y te flasheabas dentro de tu torre Y le matabas Pues ha hecho un poco lo contrario Ha dejado que entren bajo su torre Y le ha hecho el avance retorcido a él Cogiéndole abajo a la torre Y dejándole clavado Mira que seriotes los chicos de Fnatic Spirit macho Spirit siempre sonríe Mira que serio está Ahora sí ¿Ves? Esto es concentración Vienen saludando Vienen respetando al público Que tanto apoyo tienen Pero Ya me pego un rusheito Vas corriendo así Lo digo, eh Estaría muy guapo Al igual pareces alguna mano Pero Comenta por aquí algunas cosas Tampoco hay que ser tan Extremo Dice Desdentado Compañero en el chat Un saludo Dice Yo estoy de acuerdo con Kader Yo soy Deilor Y tal Comenta Les meto un meco a cada uno A ver Tampoco es eso, ¿no? Te imaginas Según van entrando Pa, pa Venga, siguiente El rondo, ¿no? El rondo Entra Reckles Pim Gamsu Pim Parmete esta Reckles Cuántas veces han muerto Gamsu Siete Pim Siete hostias seguidas Pa, pa, pa Así no vuelve a fedear Te lo digo, eh Pues no es No es una mala estrategia Lo haces una vez Lo haces una vez Y ya no lo haces más Porque al igual el jugador Se marcha Pero Pero ya te digo yo Que no fedea Madre mía No es ni una cosa Ni la otra, ¿no? Que está Ahí es un poco de risas Pero A mí sí me parece Que estas cosas importan Hay que mantener la concentración Siempre Es muy importante Y además yo te digo una cosa Y lo repito Lo he dicho al principio En la retransmisión ¿Vale? Lo digo ahora otra vez Es importante Es un tercer y cuarto puesto No es una final No tiene sabor a final No importa tanto como una final Lo que queráis Pero es un tercer y cuarto puesto Que Importa de cara a los puntos del mundial No es lo mismo Quedar con 50 puntos Que quedar con 30 Y de cara al mundial Luego el split de verano Sabéis que es mejor O sea La primera posición de aquí Son 90 Luego 70 Luego 50 Pues el split de verano Es mundial directo Y luego ya 90, 70 O sea Es como una posición menos Pero en este caso 90, 70, 90 90, 70 Eso es otra cosa En cualquier caso ¿Qué quieres que te diga? Aquí se están jugando mucho Y se pueden arrepentir De aquí a tres o cuatro meses Se pueden arrepentir bastante Así que a charle Vols Lucas Y a ir para adelante El draft Han tenido tiempo de pensarlo Si nosotros hemos tenido tiempo de pensarlo Que debe hacer Fanatic Daylor tiene además Que de sobra tiempo Y ayuda Y todo tipo de recursos Y yo creo que ha quedado claro eso Otra cosa es que se le haya ocurrido otra cosa Eso no lo sé Se le puede ocurrir otra cosa Pero yo creo que Fanatic tiene que reaccionar Y que H2K Se tiene que venir arriba Y decir Mira Hemos ganado dos Estamos siendo mejores Keep the flow Vamos a seguir ganándoles Puede ser Puede ser De todas formas Aquí Va a depender mucho De la fase De Pixivans Que haga Fanatic Vamos a ver Que es lo que Pueden Banear Porque va a ser fundamental Que quiten esa kindred Porque es lo que está Teniendo más impacto Yanko está haciendo unas Partidas espectaculares Ha conseguido las dos primeras Sangres En las dos partidas Que ha ganado H2K Y Obviamente H2K se ha dado cuenta De que Banear Braum y Alistar No servía No, no Pero si eso ya se dieron cuenta Y además Es que se ha notado muchísimo Sí, sí Es que eran Dos bans Que desaprovechabas Que no servían Para nada La Cira ha tenido Un impacto brutal Eco tres cuartos De lo mismo Eso demuestra mucho Como la preparación previa Que puedes hacer De cara a un mejor de 5 Cambia tremendamente En ese mismo mejor de 5 Cambia mucho Cambia mucho Cambia mucho O sea Tú puedes tener unas ideas De qué es lo que puede funcionar Para el otro equipo Pero que funcionen cosas Que no te esperabas Que pudieran Funcionar De todas formas Tenemos aquí Los cambios de cámara Espectaculares Eso no es fácil de hacer No Vaya girito que se ha marcado El tío Menudo crack Tienes que tener una cadera La caderiña Como la de Faker y con las lanzas Pero eso ha sido un espectáculo Ha sido un espectáculo Impresionante Es que de verdad Yo Lo recomiendo Ver esa partida Katie Rolster Contra SKT Ha sido la exagerada Cuando ha sido la segunda La segunda La segunda Es que no No le daban ni una Ni una Ni una Hacía el dial hacia adelante Le pegaba la lanza Score Y hacía Pum Hacia abajo Pero es que se movía Al milímetro Al milímetro Lo mínimo Para que le pasara justo la flecha por la Y no le dio Una locura Escalofriante La verdad Pero bueno Aquí tenemos a los chicos de H2K Ya preparados también Los de Fnatic Y Desde este punto de vista La cosa no Va Para nada mal Para H2K En Fnatic ahora Caras un poco más serias Caras de Concentración Feiven Que tiene que sacarse el carro Con su banderita Con su capa ahí detrás Y Reckles Más de lo mismo Así que nada Vamos a ver cómo va evolucionando esto Sientamos al draft ya Y si podemos ver lo que tiene preparado Yo tengo ganas de ver Si acertamos con los Vans o no Pues Kerez Es lo que Es lo que te he comentado antes Esto depende mucho de De cómo funcione El tema de De la fase de Pixie Vans Probablemente Vayamos a entrar Ahí adentro de Nada También hay que comentar Que están en un escenario Que es complicado Ahora mismo Fnatic viene de perder dos partidas H2K viene de ganar dos Ah vale Pensé que te referías A lo que es el escenario Sí En plan por la presión O algo de eso No Te iba a preguntar Si se iban a ver Si se veían mucho más afectados Por Que no es tontería Por el tema de que En el estudio de la EDS Normalmente es mucho más pequeño Y esto es mucho más grande ¿Sabes? Sí Hacer esa pregunta Por si pensabas Que eso podía ocurrir Yo creo que sí Bueno De momento las cosas Como nosotros decíamos Zed Echo Azir Nidalí Lissandra Y Si querían Cambiar las cosas De Fnatic Kindred 10 segundos Siempre Ahí está Turno de Fnatic Como es normal Lucian Kindred es first pick No No Fanatic Kindred es first pick Pero por qué duda tanto H2K Es como que la duda ofende ¿No? Espérate Igual no lo hacen Pero que han hecho Sí, lo han hecho dos veces Pero yo que sé ¿Qué dos veces? Lo han hecho cuatro Es verdad En las cuatro partidas Ha sido Kindred First pick Vamos No me extrañaría Nada Que cambiaran Porque al fin y al cabo Es una eliminatoria Es el último mapa Pero es que no hay otra Fíjate Se marcaba Maokai 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 Esta era la buena Esta es la que yo te decía Esta era la buena Esta es la que yo te decía Esta era la buena Para Fnatic Esta es muy, 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 muy buena Lo tendrían que haber hecho En la partida anterior Pero más vale tarde que nunca Y la anterior De la anterior Que hicieron la de Zreal Eso es Eso es Esta es una buena Esta sí mola Esta sí está guay Vamos a ver cómo sigue H2K ahora Pero la rotación de Fnatic Ahora sí Está bastante potente Bastante fuerte Además Es que date cuenta Que Fnatic ha elegido Este lado todo el rato O sea que tenía que tener Las rotaciones Muy preparadas Muy, muy preparadas Por eso me sorprendía Un poco la de Reckles Con ese Zreal tan temprano Pero bueno Turno H2K ahora Que saben que les han quitado El Maokai Que les han quitado El Trundle Y que el Eko Lo han baneado ellos mismos Será turno de sacar A Poppy parado a Amne Que no lo hemos visto En todo el No En todo el mejor de 5 No lo creo Vamos Maokai le pega una paliza A Poppy Es el gran problema Corki y Reiss Que aparecen para H2K Reckles Que instaloquea Ese Ezreal Ha jugado todas las partidas Excepto una Con Ezreal Puede ser ¿Y con cuál ha jugado esa? Corki Sí Exacto 3-1 Sí Graves para Spirit Spirit que ha jugado Las 5 partidas Con Graves Lo mismo con Jankos O sea Kinder que ha aparecido En todos los escenarios Todas las partidas Y a Fanatic Que le falta El Maid Van a Aguantar un poquito Van a ver Que es lo que Pueden hacer H2K Que podría coger a Braum Les ha funcionado Bastante bien Contra Graves Encima Contra Ezreal Va bastante Bastante bien Le puedes parar Ese ultimate Lo que pasa Que te quitea Ezreal es un personaje Que cuando tiene Esos dos objetos Guantelete Y Muramana Te puede Quitear bastante Y contra la composición De H2K El quiteo Es excepcionalmente bueno Contra Reiss Contra Ese posible Braum Iría bastante bien Y contra Poppy También Cuidado con esto H2K Me parece que está Comitiendo un error Si piquea Poppy Pues la ha piqueado Ha bloqueado también Ese Braum Me parece un error Bastante grave Lo que acaba de hacer H2K Pero ¿Y qué coges En la toble Para Odabne? ¿Qué cogerías? Un Nautilus Gangplank Gangplank con Reiss Y con Cork Y metes a Alistar Y con Y metes a Alistar Gangplank Contra Maokai Pero ese estilo No es H2K O sea, está muy bien A nivel de draft De decir Vale, muy bonito Gangplank Pero O sea, cuatro personajes Squishies Entre comillas Con Vandir jugando Con Alistar En H2K Yo no lo veo Yo, eh Yo al principio De la eliminatoria Tampoco veía Que cogieran Kindred Y jugaran agresivo Ya, ya, ¿no? Es verdad A veces tienes que cambiar Las cosas Para que funcionen La Ari De Feviven Que podría salir Creo que la van a cambiar Leblanc No Van a cambiar Leblanc Leblanc ¡No! Ya lo había escrito Pues Orianna Para el Tito Feviven Interesante Interesante composición De quiteo Lo que se ha formado Fanatic Pueden estar constantemente Yéndose hacia detrás Y en el momento En el que H2K Intente colapsar Con esa onda de choque Puede hacer estragos Feviven Que podría intentar Escalar más que Ryze Lo que pasa Que es un problema Y de todas formas Aquí Fanatic También se la juega Con ese pick De Orianna Me parece muy arriesgado Porque tienes Un pick Anti-burst Que es Kindred A ver Otra vez El bug ¿Has visto las dos Kindreds otra vez? No Pero era el de Ah Que salía de Hachos Kavala Claro Te has vuelto loco Has pensado lo mismo que yo Antes Pero es que antes han salido Cuatro Eso también Es verdad Cuatro Rays Eh Tenemos el saludo Saludo final Saludo ante los coach Último saludo Del día A ver El tema de Orianna En este caso Orianna no es que te vaya A hacer un show Y te vaya a matar A tres instantáneo El daño Yo creo que No te lo va a quitar Kindred Sí que te va a salvar Luego de la muerte Sobre todo Porque Claro En late Te va a controlar una zona Que Kindred va a hacer Que sea inestable A la hora de matar gente Entonces Eh No sé No me A ver No es que no me guste No me gusta ver a Feiven Con Orianna Creo que su personaje Puede hacer mucho car Igualmente Pero No sé Hemos visto Hemos visto a Sibir En Fanatic No, no, no En esta eliminatoria Sí En la partida anterior Para nada me ha hecho esto Veíamos a Sibir Hacían la rotación Después del primer pick De Sibir Maokai Acuérdate Es verdad Pero bueno Lo que comentaba Orianna Feiven puede meter un show A tres a cuatro Y ganar los teamfets Y ya está Pero no termina de convencerme Me gusta Con personajes un poco más agresivos Y no tan de apoyo Porque ahora mismo Es un personaje Un poco más de apoyo Para que Spirit y Reckless Carreen esta partida Sí que me gusta El pick de Maokai Y de Tranden TSM Pues es quinta partida TSM tiene que aparecer TSM TSM Tú dijiste que ganaba TSM En tus predicciones Sí Correcto Y además van a ganar Bien Bien ganado CLG Desde que se quitaron Desde que Fiora ha desaparecido El meta Ha perdido muchísimo Solo por eso Porque a mí Darçal me parece Que es un jugador buenísimo Que te puede sacar Por eso que sé Un Maokai Y una Poppy Maravillosos Espléndidos Pero ahí El carry es él Y si tiene que matar Tiene que matar con Fiora Tiene que matar con cosas así A lo mejor se saca el fin De top lane Algo así Pero a mí Desde el nerfeo de Fiora CLG me parece un equipo Un poco inferior Espérate en el patch 6.7 Porque se queda sin Prácticamente top laners De todas formas Aquí Spirit Que smitea el lobo Para subir Bastante rápido A nivel 2 Con la ayuda de Los pinpollos de Maokai Estrategia interesante De nuevo la ola En el respetable Y ahora mismo H2K Lo que tiene que buscar Es la agresión Cuidado con Spirit Cuidado porque llega Spirit Ay que lo ha echado Espérate que va a haber lucha El smite No tiene No tiene ninguno De los dos Esto va a ser al autoataca Lo miden Tira la culo Intenta bustear Y se lo lleva Spirit Y cuidado porque se pone a pegar A Jankos Le pega con el rojo Jankos en problemas Igual le fuerza hasta el flash Parece que de momento No a ver si le llega el saltito Parece que no Pero Jankos lo echan De su jungla Spirit vs Jankos Fight Sin smite Y terminaba Haciéndoselo sin problemas Van der Van der Lleva las garras Del inmortal Lo mismo Que Clash Interesante Para buscar el 2 contra 2 Me resulta Muy curioso Que un brown Lleve esa maestría Muy curioso Lo puedo No quiere decir Que una cosa no quita La otra En ese aspecto Espirit Acción de los picuchillos Jankos Que se va a poder A su azul sin problemas Nivel 3 para Spirit Nivel 3 que acaba De alcanzar Jankos Un poco por delante Igualmente Spirit Habiéndole robado su rojo Tiene su azul Y tiene su rojo Spirit a ver que puede coger Y que quiere Jankos Quitarle si puede Pero desde luego Los primeros compases Se los ha llevado Van der Que viene a intentar Controlar un poco Esa situación No lo han visto entrar Vamos a ver Que tal le sirve De momento H2K ha ganado El 2 contra 2 Lo ha ganado siempre Porque es real No te va a ganar líneas Pero ganar ha ganado siempre No quiere decir Que una cosa no quita La otra En ese aspecto Espirit Acción de los picuchillos Jankos Que se va a poder Su azul sin problemas Nivel 3 para Spirit Nivel 3 que acaba De alcanzar Jankos Un poco por delante Igualmente Spirit Habiéndole robado su rojo Tiene su azul Y tiene su rojo Spirit a ver que puede coger Y que quiere Jankos Quitarle si puede Pero desde luego Los primeros compases Se los ha llevado Van der Que viene a intentar Controlar un poco Esa situación No lo han visto entrar A ver donde pone el guard Parece que lo va a dejar Pues vienen Van der Y Jankos A invadir la jungla De Fanatic Spirit que había conseguido Ese rojo Para ponerse Por delante Nivel 4 a nivel 3 Jankos que Sin el rojo Tiene dificultades A la hora de gankear Cuidado con Klaj Le está viendo Hay castiga Forgiven Klaj que descubre Que le está viendo Dos auto-taxi Para casa El compañero Klaj Que no ha sacado Mucha historia A él le da igual Lo único que quiere Es hacer que estén tranquilos Que Rekle esté tranquilos Que Rekle es farme Hay que ver hasta qué punto Pueden intentar quitarle la torre O no En este caso Creo que la línea No es tan potente Como la que veíamos antes Con Cres y con Kalista En ese aspecto Son un poco bullies La verdad Corki Y bueno La Q de Corki Te la puedes quitar Con la Eres Real Hacia atrás Hacia delante Que según quieras Hacia el lado Para castigar Y te puedes quitar Parte de su daño En ese aspecto Tampoco Bander Puede castigarte Mucho a través de los minions 3 si puede pegarte A tu ataque Creo que van a vivir Un poco más tranquilos Si no pasan los junglas El compañero Spirit Que se va a hacer Su azul Spirit se ha hecho El rojo de Jankos Su rojo Y su azul Brutal Brutal Lo de Spirit Ha dejado A Jankos En la miseria En cuanto a UFO Se refiere El nivel van exactamente Igual Gamsuke Se va a ir A base Probablemente Gaste ese teleport A no ser que quiera Volver andando Lo va a gastar ahí También lo gasta El compañero Ryu En las 5 partidas H2K Jugando la estrategia De doble teleport Les ha funcionado Bastante, bastante bien Fibien aquí Que tiene que llevar El impert Para escaparse De Raiz En el momento En que le tire la W Y H2K Como es normal Y comprensible Van a meter Bastante presión A Fanatic Lo llevan haciendo En toda la eliminatoria Este 2 contra 2 Que va a ser favorable Para Forgeben Y Vander Y la verdad Es que el griego Está jugando A un nivel Bastante, bastante bueno Es cierto Que en las 2 partidas Había En las 2 primeras partidas Había desaparecido En estas últimas 2 Es una de las piezas claves Sobre las que Rota El equipo de H2K Para ganar Está viniendo Jankos Cuidado Ahí saltan A por Kreij A ver si el castigo funciona Van der Que quiere darle Flash forzado Para Trandel De momento No va a haber historia Hay Reckles Que se llevaba ese fosforazo Buen castigo Bajo Torre Spirit Por la zona Jankos está llegando Quieren hacer el Tower Dive Bueno Cuidado Porque van a buscar el Tower Dive Aquí arriba de 4 Y está llegando también Spirit A ver qué pueden hacer Estampan a Kreij Lo buscan Reckles saltaba El daño es bueno Puede matar a Trandel Aparece Spirit Y no van a matar a Reckles Al final Sí, ahí está Primera sangre Para Odo A Mneklek Que se queda muy tocado Persiguen a Spirit Ahora que había castigado Mucho a Jankos Pero que no puede hacer nada Febiven que llega Zonea con esa Q Pero no puede hacer nada No, no Si ulti tiene Pero no va a hacer nada Porque no tiene ningún tipo De consecución de su CC Y lógicamente No puede matarles Esta mente no tiene daño Con ese Kali no va a matarles Ryu que estaba buscando la rotación Pero al final No ha hecho falta El equipo de Fnatic Que empieza sufriendo Primera sangre Para H2K Aquí arriba Y a ver si pueden llevar la torre Bueno, si Spirit está Y además está full mana No debería haber problemas Para limpiar En las victorias de H2K Hemos visto que Se hacía en la primera sangre Jankos contribuía Lo ha hecho aquí también Y vamos a ver como Cuando el support de Fnatic No tenía escape Iban a focusear a Reckles Forgiven que se tanqueaba Esa torre Reckles que se iba a ir al pozo El griego que gastaba Incluso el flash Spirit Que asomaba por la zona Y obviamente Febiven aquí Pues simplemente venía A apoyar a su equipo Pues nada Vamos a ver como Porque ha empezado un poco Flojo Jankos Pero bueno Con esta asistencia Bueno Flojo entre comillas No lo han dejado Y mira y otra vez viene Spirit Pero esta vez le va a dar tiempo Jankos debería darle tiempo El smite Y al final se lo lleva Spirit Otra vez Al uno contra uno Spirit Que está siendo mucho más fuerte Que Jankos ahora Y bueno Es verdad que les han dejado A Kinders Lucas Pero por lo menos Lo que sí han hecho Ha sido Decirle a Spirit Hijo Le hemos dejado Pero tienes que meter caña Tienes que darle un poco de chicha En esos primeros compases iniciales Muchas veces comentamos Que Kinders tiene un buen matchup Pero si Se han quitado dos rojos Ya puede estar en problemas Y cuidado con Vander Se acercaba a su compañero Para que saltara Spirit flanqueando No, que ahora no Parece que había un chiste de aquí Río que limpia la oleada Con el ulti Lágrima para él ya Veremos cuando vuelva El teleport de momento No lo tiene Y Feiben Con 68 minutos A pesar de la rotación Que tampoco perdía demasiado Farme Vemos que el que sí Que está perdiendo Es Jankos Insisto Y en la top lane 27 minions A favor de Gamsu Que como decías Lucas tiene un matcha Favorable contra Poppy Sí, obviamente Gamsu Lo normal es que le pegue Una paliza Lo normal es que le meta Muchísima presión Pero Puede pasar Que si Le gankean a Oduamne Pues que saque bastante Ventaja Oduamne ha usado su teleport Para ir arriba Y apoyar a su equipo Gamsu Lo ha utilizado Para volver a línea Y Farmear Y esa ventaja De teleport Es lo que le ha permitido A H2K Debear en esa Top lane Cuidado porque Lo podrían volver a repetir Van a buscar simplemente Esa torre Los tres minions de H2K Se la llevan Otra vez La rotación de H2K Bastante buena Y está subiendo Spirit Está viniendo Se va a ir hacia detrás Lo han visto Lo sabe Simplemente ha ido A guardear Ryu Que también estaba subiendo Para apoyar a su equipo Probablemente Le cedan ese azul Que lo tienen bastante Bien guardeado Con ese ping Buenos guards defensivos Buena estructura de guardeo Por parte de H2K Les está sirviendo Muchísimo A la hora de conseguir Este tipo de objetivos Gamsu Que viene a farmear Y como te comentaba La diferencia de farmeo Simplemente porque El compañero Oduamne Ha tirado el teleport Arriba Para apoyar a su equipo Gamsu lo ha tirado Para ir abajo Y farmear Eso es normal Aunque le saque un poquito Si Un poquito A ver si se traduce Esto en que uno contra uno Pueda defenderse Pero Esta diferencia Ya no es un poquito De todas formas Con una kill 300 de oro Yo creo que me va a pañar Sí Defenderse va a defender bien Vamos a ver Cómo sigue avanzando Si la ventaja No se agranda No debería haber Mucho problema Pero de momento La cosa no parece Que vaya Tampoco a más La diferencia de oro Como veis Es de 100 de oro Y llega Casi 200 Sí Un poquito más De 100 de oro 200 Pero vamos H2K Que tampoco tiene Yo sigo insistiendo Hay un problema en la jungla Que tienen que solucionar Y Jankos tiene que Participar en algo No sé si tiene que crearlo él O tiene que creárselo a alguien Pero participar en algo Que le haga que sea mucho más sencillo Para él Stackear ese devorador Aquí tenemos a Vander Se acercaba para Que pudiera saltar ese brown Y se ponen a pegar A Leraldo Esto es un buen momento Para hacerlo Es un momento en el que Quizá puedan sacarle Bastante rentabilidad A ver si es así De momento va a ir tanqueando Ahora Jankos Se lo van a terminar Dejando Al jungla de H2K Así que nada Minuto 11 de partida Recién cumplido Una kill Vamos a ver Cuando empiezan a completarse Esas builds Sobre todo en la calle central Ryu ya con su Con su core de escalado Por así decirlo Con la lágrima Y el catalizador Y A pesar de La torre que ha caído Aquí arriba No tiene pinta De que Forgeben Y Vander Se vayan a ir abajo A tirar La de Bodle La típica jugada al espejo Que aquí no van a buscar Abajo que lógicamente Iban a hacer lo propio Un pato en la torre Pero Muy estática la partida ahora Es la típica partida De H2K Típica partida Que ahogan al rival En la que Fnatic No puede hacer absolutamente nada Sí, pero las que han ganado H2K No han sido Las partidas típicas De H2K No, pero sí que ha habido Momentos como este Que estamos viendo Que es Que se relajan Que van con calma Que tampoco fuerzan demasiado Van ganando Pero ganan a través De esas torres Y de esos objetivos Conseguir heraldos Conseguir torres Conseguir dragones Y están ganando En base a precisamente Eso, ¿no? Ser mejor que Fnatic En ese tipo de De rotación Ahora mismo vemos Como Jankos Tiene el heraldo Y ahí teníamos El show wave Para librarse Más que nada De Ryo Que para otra cosa Porque no le ha servido De mucho Fnatic no tiene mucho mana Y se ha visto obligado A quitarse encima El pitufo Que se cabreaba Para de las edades Terminada para Ryo Tempranito Y empezamos a ver Los primeros objetos En recres Manamune terminada para él Podrá defenderse un poco Ahora Cuidado con ese pilar Van der y Jankos Por la zona Trandel defendiendo su posición Van a quitar a ese guardián Fviven en la hierba Y siguen manteniendo A Reckles arriba Casi 30 minions Otra vez De diferencia entre carries Yo entiendo Que con la lágrima Pues el real No sea tremendamente fuerte Pero madre mía Hombre Los suples Con la diferencia Que sacas de Gamsu Y o Doamne Pero es que Has llevado una kill Efectivamente Cuidado Porque ahí Jankos cargaba Ya el devorador Lo tiene Saciado Si no voy mal No, no Ha ten saciado Y como Ah, vale Que era la marca De la pasiva Vale Minuto 13 Claro, claro Vale, vale, vale Me confundí de efecto Me confundí de efecto ¿Quién es? No te preocupes NA Lucas NA Lucas Totalmente Sí Es que a este minuto Yo no he visto Una valoración en mi vida No, en mi vida Yo tampoco Eso no existe La torre bastante castigada Ha cambiado Torre tier 2 Se cambia la protagonista Bueno, no lo sé Porque no han tirado La de arriba Pero Ha estado cerca Es que se hace El tercer rojo De Jankos EU Justada EU Justada Esa me gusta Esa me gusta más Incluso EU Justada Pero con decir Justada Ya vale, ¿no? Bueno, pero Hay NA Justada, ¿no? Que es aún peor Pero ¿Cuál es peor? ¿La EU Justada O la NA Justada? La NA Justada NA siempre es peor Hombre, a ver Él es de H2K ¿El es de H2K? Sí Pero ¿Cómo se puede ser de H2K? Bueno, mira Es broma Hay mucha gente Que es de H2K ¿Cómo se puede ser de H2K? A ver, hay gente Es broma Que tiene sus problemas Yo sinceramente No podría ser fan De un equipo Que juega como H2K Como hoy sí Como hoy sí Como H2K juega El 2-0 partida Sí Porque es un equipo Que sus jugadores A mí me gustan Son talentosos Y lo aprovechan Pero lo que normalmente Enseña H2K Es el League of Legends Más aburrido de Europa Ojo Eso no quiere decir Que no pueda ser fan Hay muchos fans Como digo Y muy respetables igual Yo no lo comparto Pero no hay Comenta por el chat Que Sitox es de H2K Sitox es de Copenhague Wolves De toda la vida Además Sitox es de Remilia También Le gustaban mucho Renegades Pero él siempre ha sido De Copenhague Wolves Antes Spirit hijo mío ¿Cuántos rojos lleva? Lleva No sé como 50 Más o menos No, no Lleva Dos Este es el quinto rojo El quinto rojo Que se hace Spirit En 15 minutos ¿Cómo que quinto? Se ha hecho Tres de Jankos Y dos suyos ¿Cómo que tres de Jankos? ¿Se ha hecho dos de Jankos? Tres ¿Se ha hecho tres? Sí ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Y solo le saca un level? Sí, eso es lo curioso Bueno, la asistencia Hombre, no sé si llega tanto Pero sí Suena como que debería Tener más ventaja ¿Verdad? Sí, sí, sí Bajo mi punto de vista Sí A ver qué pasa La torre tier 2 La principal damnificada El equipo de Fanatic En el día de hoy Ahí está cayendo Y no van a poder hacer nada Para evitarlo Sigue cayendo Jankos pegando Forgiven Aparecía Klaj Y limpian Es el sexto Es el sexto Dicen ¿Es el sexto? What? Ah, pues entonces Será el tercero El tercero suyo También Pensé que se había hecho Dos suyos Pues mira Mejor me lo ponen Es que ya te lo he dicho No para Se han hecho todos Pero claro H2K está haciendo otra cosa 12 cargas 12 cargas Jankos H2K está destruyendo La botlane Te dejamos los rojos Pero te destruimos la botlane O sea, la botlane La tople Es que ya la torre tier 2 Está caído Le faltan muchas cargas A Jankos Mal ¿Sabes qué pasa? Tres buffos Claro Le han quitado tres buffos Y está haciendo una labor De support Entre comillas Ayudando a sus compañeros Haciendo gestiones Para tirar torres Pero no hay kills Van 1-0 en 16 minutos No hay ningún tipo de kill Entonces es normal Que Jankos se vaya a quedar Un poco atrás En ese aspecto Tanto para ellos A ver qué pueden buscar ahora Mira, Speedy Ahora sabe que no está el rojo Pero Va a echar un vistazo Aquí a poner un par de wars A ver qué puede encontrar Cuidado porque se encuentra Con Ryu Que le busca el intercambio Le empieza a poner fino Speedy Que va a tener que usar el flash No Al final el daño de Speedy Es muy bueno Tiene narices Que te puede hacer esto Mira Un jungla Con 95 minions Y sin ninguna kill A un midlaner Con 178 8 minions Son 180 los que tenga Es que casi está a su level Es verdad No, no Es que está prácticamente a su level Es verdad Que Ryu Al hacerse la lágrima No es el personaje más fuerte Pero además No sé lo que te hiciera esto Es que tenía sobre maleficios Y no le ha hecho falta No le ha saltado Es que podría haberlo matado Es la leche Que los junglas Y los toplaners Están tan fuertes ahora La verdad es que es una auténtica Locura Porque ven que conseguía Esa torre de Esa torre exterior De Fanatic Van a conseguir En la toplane Lo mismo Y ahora mismo Fanatic Que tiene que Intentar Proponer cosillas Porque si no Se van a quedar un poco Por detrás En objetivos Tenían ese primer dragón Que les ha venido Bastante, bastante bien El heraldo Que cae A manos de H2K Y otra vez Con la torre de tier 2 Que iré Pero esta ya Es la segunda Como caiga Ahí está Es que se han llevado Los torres de tier 2 Con el heraldo Simplemente Pusheando Parecen coreanos Hombre Tiene un coreano Pero parecen coreanos todos O sea No desde el punto de vista De la típica Mentalidad que se tiene De si es coreano Es el mejor del mundo Es buenísimo No De las rotaciones Me refiero O sea Para los que ven mucho La LCK Sabemos que los equipos Que están muy por delante En Corea Sí Destruyen las torres de tier 2 Muy rápido Sí A eso a lo que me refiero Cuando acabara esto Ganara quien ganara No sé Si yo fuera el que hiciera La entrevista Me gustaría preguntarle a Reckles ¿Por qué Ezreal? No porque sea malo No me parece malo Pero ¿Por qué Ezreal siempre? ¿Por qué? Porque esa fijación con Ezreal Me gustaría verlo Porque Reckles Y una Sivir muy buena El año pasado Estaba jugando Sivir todo el rato Y no creo que Puede jugar Kalista Puede jugar Sí, claro Lucian Puede jugar un montón de cosas Claro Lucian Lo han baneado ellos Todo el rato Y no creo Que H2K Fuera o Si puedes hacer Una primera rotación Cogiendo a Ezreal Puedes no banear a Lucian Porque no van a hacer first pick Cogerlo tú Claro O sea, has cogido a Ezreal Porque ha querido todas las metas Sí Incluso Corki Que iré Incluso Corki Tiene un buen Corki No sé No No llevo a comprender Por qué Esa decisión Por parte de De Fanatic Porque al final El responsable De la fase de PIX Y vamos Es Daylor Pero yo le preguntaría a Ezreal A Ezreal O a Ezreal O a Ezreal Le preguntas a Ezreal Que por qué Reckles Le quiere tanto Cuidadito con Ryu Que bajaba al bot Reckles lo sabe Es cierto Es cierto que hace bastante Bastante daño Con esas Cux Fíjate como Spirit Tiene serias dificultades A la hora de limpiar Esa línea Contra Bander Le pone el escudo enfrente No puede hacer Absolutamente nada Las banderitas Qué bonitas Se viene al dragón Esto le viene bien a Jankos A ver qué pueden hacer Fanatic Está viendo Fanatic No quieren dejar que lo hagan Saben que puede ser El focus en la jungla Importante Y aquí vienen a lucharlo El dragón que está a punto De caer Jankos quiere hacerse Lo Spirit por la zona El Smite Se lo lleva Spirit Vaya palizón Está pegado Spirit En esta partida Hay Teleporay Combate Y Jankos Explota Cuidado Porque Forgiven Se acaba de llevar A Feviven ahí Y terminaba cayendo también El compañero Jankos Sigue avanzando Klaich que cae Kille para Bander 1 por 2 A costa del dragón Y esta torre Espérate Porque Spirit Se está yendo Reckles sin ulti No tiene limpieza Doleadas Absolutamente nada Y Gamsu tampoco La torre que va a caer 3 Ks De diferencia Hacía más de 3 Ks De diferencia Para el equipo de H2K Repetición Empezaba el dragón H2K Lo iba a robar ahí Spirit Muy bien Otra vez Spirit Muy atento Con esos Smites Iba a venir O'Dawne también A la carga Spirit que se llevaba A Jankos Iba a morir También Klaich Y al final 2 por 1 Para H2K Por lo menos Fanatics Hacía con el segundo Dragón Y iba a venir Bastante Bastante bien Lo que pasa Que el segundo dragón Es inútil Si no puedes conseguir Esas torres Ryo Que se va a hacer Con ese azul Por parte de H2K Se hace también Con el gromp A ver si pueden buscar El heraldo O sea El heraldo El heraldo Digo yo A ver si pueden buscar La zona de Nashor Poner un poco de guardianes Por aquí Por esta zona Sobre todo Por la parte del rojo De Spirit Porque tienen que intentar Controlar un poco A Spirit Porque el resto de la partida La tienen bastante Bastante bien Pero Spirit No A Spirit Le ha pegado Una buena paliza A Jankos Que ya termina Ese devorado saciado Tan mal no iba la cosa Compañero Lucas Más o menos Alrededor de minuto 20 Bueno Un poquito más Pero tampoco es una cosa loca Spirit Que se va a terminar Haciendo este rojo No sé si lo va a dejar A Reckles Que estaba por la zona Es posible que se lo intente dejar No No tiene él Ah no Mira Si se lo ha dejado Reckles con el rojo Y Reckles Que tiene ya Su core wheel terminada A ver si puede empezar A pegar En una partida En una de estas Le funciona Porque lo que estamos viendo Últimamente Es que no No hay mucha Oportunidad Podemos decir De hacer que Ese real funcione Por lo menos Reckles No ha demostrado nada A mi no me ha parecido Que no ha demostrado nada Especial con el real No la verdad que no Simplemente para Para quitear Para ayudar a su equipo También hay que ver el daño Las gráficas de daño Porque a veces Engaña un poquito Ese real Con las que Meté muchísimo Además Lo que te comentaba La utilidad que te da Para ayudar constantemente Al equipo A ver Pero a mi me da igual Que dé 80 Q Si no tienen importancia O sea Son de harraseo Pero luego Fanatic no hace nada Porque no está haciendo nada En esta partida Se van Se curan O sea Ese daño realmente Ya no sirve Se pierde No es un daño útil A ver Es útil Porque H2K Se tiene que ir a base Y curarse Y si dejas A media vida En una teamfight A yo que sé A Vander O O a Jankos O incluso A Odom Le quitas un cuarto de vida Pues ya es Ya es daño Que simplemente No tienes que hacer tú Durante la teamfight Y ahora has hecho previamente En ese caso sí Claro Hombre Para eso Se coja de real Supongo Están comentando por el chat Que por qué Kindred no funciona en Norteamérica O porque son malos A ver Yo sinceramente Los dos casos que he visto Más allá de lo que diga El señor Lucas Que es un inconsciente Es que les vas a contar Una moto Y todos sabemos por qué es Diles que Dardo Y Kera son malos Por favor Vale, no Pero es que eso es diferente Dardo juega muchísimo Kindred Sí, pues mira Qué mal le fue Es que están preguntando Por eso Porque perdió todo el bocínco Y Rash igual Con Kindred Y son mejores Que los dos jungles Que hay aquí Spirit Según tenga el día Porque hay días Que tienen que son muy buenos Eso Tu fanboyismo ¿Qué fanboyismo? Si está claro Mira No ¿Tú sabes por qué Fnatic no está en la final Y está en el tercer y cuarto puesto? ¿Por qué? Porque son irregulares Porque si dieran siempre El máximo nivel Si Spirit diera El máximo nivel Que daban en Katowice Spirit sería Increíble Estaría a la altura De Reynover Que ahora mismo Para mí es el mejor Y mira que lo hizo mal El otro día también No, no lo hizo mal Su equipo No le dejó jugar Los personajes Que tiene que jugar Exactamente Bueno, pero no pudo hacerlo bien Por eso Por lo que sea No pudo hacerlo bien Spirit sería la leche Pero el equipo de Fnatic Es irregular Y Spirit el primero Durante todo el Spirit Y por eso no están en la final Por eso están aquí Y no sé Yo a Jankos De momento no le pongo La altura de De Rash Llámame loco Llámame lo que quieras Vamos Jankos es mejor que Rash ¿Jankos es mejor que Rash? Sí Me, my friend No sé Bueno, no pasa nada Jankos es un gran jungla Y es mejor que Rash Que coge Y se pone primero Del solo queue de Corea Y se ríe de los demás Está bien No, Lucas Tiene sentido No pasa nada Pero si Pero si Gamsu también Estaba arriba En solo queue coreano Cuando juega en Dignitas Madre mía Gamsu Era top 20 ¿Qué año pasado me diste Gamsu? ¿Qué año pasado me diste? ¿Y Corea Jai? ¿Qué? Corea Jai estaba top 10 De ranked de solo queue Corea Jai Jai El año pasado era muy gracioso Lucas Porque le conocíamos Como el real tanque Lo que hacía era Coger Y meterse con la E En medio del teamfight A melee Y entonces, claro Lo que pasaba en ese momento Es que lo enganchaban Y lo reventaban a guantazos En el suelo Lo dejaban clavado en el suelo Y eso era Corea Jai En Norteamérica El año pasado Oye, pero en Corea este año Hostia Ha pegado un cambio importante Yo no sé ¿Se transforman cuando van allí? ¿O cómo es eso? Es que no lo entiendo No parecía el mismo jugador A ver Es que la comunicación Es importante también Y me estáis ahora Vendiendo la motita Por el chat De que Ruse es Lee Sin O muere Y es tremendo Que me digáis eso O poco lo habéis visto Porque es que Lee Sin ha jugado O sea, perdón Lee Sin ha jugado Ruse ha jugado hasta con Nunu O sea, hasta con Nunu Con el Ise Con Graga O sea, hasta con Nunu Y el único con el que Carrilea Cuando me dice Lo de Champion Pool de Ruse Que solo juega con Lee Sin Me queréis vender la motita Si no es que solo juegue con Lee Sin Es que solo gana con Lee Sin Es una gran diferencia Lo mismo pasa con Dardo Luego te cogen Claro Luego te cogen Kindred ¿Y qué? Y te hacen Y te hacen Vamos ¿Sabes lo que me ha fallado a mí este año? Espérate A mí lo que me ha fallado este año Es que a dos jugadores Tan buenos Con personajes fuertes en early Con ganks y con ventaja Cuando ya se ha visto Que no ha funcionado El tema de dejarles pasivos en la jungla Ya han insistido O sea, para este tipo de jugadores Dale un Graves Antes que Kindred Yo qué sé Algo más de presencia van a tener Y me ha parecido una pena Que les hayan insistido A jugar con Kindred Y es por lo que yo creo Viniéndome ahora a la pregunta ¡Uy! Ese flash de Klay A puntito Eh... Viniendo a la pregunta Con la que iniciamos este debate Eh... A mí me parece que no ha funcionado No porque el campeón sea malo Porque el campeón es muy bueno Simplemente por el hecho De que no Eh... Iba con el estilo Ni del equipo Ni de los jugadores Y puede haber cazado aquí Sobre Spirit A ver qué pasa Sale con el flash Nada Los flashes Es que claro Como se pegan cada 8 años y medio Pues siempre tienen flash Para escapar Es normal Pero bueno Es que es una pena Es una pena que... Porque 8 años y medio Y no 8 años Aproximaciones Da igual 8 años Si quieres 8 años Lo cambio Si te gusta más Hay una canción Con 15 Una canción con 15 15 años ¿No te la sabes? No Seguro que el chat sí Pero que dice eso la canción Ahora te la ponen por el chat No sé cuál es ahora A ver qué viene A ver qué me dice el chat De todas formas Eh... Queireth H2K Se está durmiendo Ni confirmo ni desmiento Que nosotros también No me estoy durmiendo yo O sea que... Es broma No me estoy durmiendo Pero H2K Se está durmiendo un poco Es verdad Y Fnatic también Es que son 30 minutos Con 400 15 años Tiene mejor Ah, vale Ya sé cuál es Joder Vale No lo había pillado Tío, porque Es que claro Son mucha gente Y seguro que alguien lo pilla Claro Es la inteligencia colectiva Eso es lo que mola del chat Eso Porque habrá algunos Algunos a los que se habrán quedado como yo Sueltas alguna frase Y dices Seguro que lo pillan Y seguro que O sea De 6.000 personas Seguro que alguien lo pilla Y lo pone Y entonces ya todo el mundo se da cuenta Eso es Eso es lo guapo Y esa canción ¿No es un poco pederasta? Claro Estábamos hablando De pederastia Hombre Yo estaba hablando de LOL Pero No sé Pero siempre hay un pillo ¿Cuántos años tiene aquí? No, yo no creo que llegue al 15 No, que iré No te metas en terrenos pantanosos Que luego No puede salir Mira Rek Está poniendo fin a Vanded Llevan un ratito Intentando hacerse por aquí el Nashor A ver si Si consiguen algo Pero bueno Están generando un poco de visión por la zona Y H2K Que no Esta es la partida ¡Uy! La Valkiria Casi coge a Jorgiven Pero Al final Feiven no pudo Estuvo rápido De hecho no ha gastado en el flash Y cuidado ahí Porque hay acción Aparece Doamne Y se queda clavado en el suelo A ver si Vanded puede iniciar Ahí podría tener un buen ulti De no haberlo usado antes Así que Fanatic Parece que se va a ir Tampoco creo que quieran luchar Si no tienen el Shockwave Lucas Es posible que nadie quiera luchar No te voy a engañar Nadie quiere perder la partida ¿No? Ahora mismo No quiere luchar nadie En igualdad de condiciones Ojo A ver Es ventaja Es comprensible Cuidado aquí Reckles Ahora si hay pelea Tienen que intentar escapar El daño no era malo Le han quitado la mitad La vida se cura Jankos que sale por el flanco Avanza Gamsu se mete en todo el centro Spirit hace muchísimo daño Ahí Se van a cargar a Ryu Se van a Prodoamne Que también lo van a dejar Casi seguro Llega el disparo místico A ver si pueden coger Reckles que siga avanzando Tiene la bola de Orihanna Le queda poquito Para el Shockwave Y doble kill Para Reckles Avance retorcido Bajo torre Otro más que cae Orihanna Se lleva la kill El ulti de Kindred El Shockwave Que consigue sacar Un poquito De esa zona Del ulti a Jankos Termina muriendo En manos de Kansu Spirit que se hace Con la vida de Forgiven Ace para el equipo De Fanatic Ace gratis Ay, ay, ay Espérate Porque pueden acabar La partida Ay, ay, Lucas Esto puede ser GG Me suena esto, eh Esto me suena muchísimo Puede tanquear Gamsu Se van a por la partida Acaban con el inhibidor Y ahí van a por la primera Tienen la bolita de Orihanna Nota aquí en las dos corres Que no hace falta Se van a cargar la primera Van a ganar la partida Se van a cargar la segunda Van a salir los chicos De H2K Para ver como revienta su nexo Como revienta brutalmente Su nexo Y pierde en la tercera posición FANATIC GANA Otro error gravísimo Por parte de H2K Habíamos visto Como para ganar Necesitaban jugar de forma agresiva Necesitaban estar constantemente Buscando a los chicos de FANATIC El padre de Febiven Orgulloso de su hijo Se hacen con el tercer puesto Se hacen con la quinta partida FANATIC Aprovechando un error De H2K Gravísimo Gravísimo Queirez No estaban haciendo nada Se ha apoderado El temor De H2K Se cumple otra vez la leyenda H2K Cuarto No son capaces De quedar terceros No son capaces De ganar este partido Nunca Forgiven Otra vez Relegado A ser Cuarto Forgiven Y todo su equipo Vaya carita Se les han quedado A los chicos de H2K Pro League Que los anima Y aquí tenemos a los ganadores El saludo Y el equipo de FANATIC Que al final Se ha merecido esta victoria Sí Y yo Me decepciona H2K Mucho Me decepciona Porque Hacen dos partidas Muy buenas Jugando agresivo Tenían una identidad De equipo Lo habían conseguido Y vuelven A jugar pasivo Como la primera Y pierden otra vez Se la juegan otra vez A un combate Y FANATIC demuestra Que son mejores ¿Por qué? ¿Por qué? Si estaban jugando mejor Si estaban siendo fuertes Estaban buscando agresividad ¿Por qué no han seguido? Estaban siendo mejores Que FANATIC Les estaban ganando No lo entiendo ¿Por qué volver A lo que te hace perder Y dejar de lado Lo que te hace ganar? Joder, Amne Está destrozado Está reventado Está hecho polvo Por supuesto Oye, Keiris A mí me molestaría mucho Perder después De la fe que se ha marcado Normal Pisando el logo de H2K Los chicos de FANATIC Este es el suelo Tienen que andar por algún lado Que no le busques Ni tan calvo, Lucas Algo te vas a quedar Tú FANATIC Que saludaba al público Se van a llevar Los 50 puntos Para el Mundial El equipo de H2K Que tendrá que conformarse Con los 30 Tercera posición Para FANATIC Al final de este split H2K cuartos Una pena Una pena Porque había visto Un destello de grandeza En H2K Y se ha difuminado Con la última partida También hay que Tener en cuenta Que hay cansancio Y agotamiento Pero con lo bonito Que lo habían hecho Bonito es el estadio También Rotterdam Una pasada Ciudad que acoge Este Estos play-offs A partir de tercer y cuarto Puesto Otra vez el saludo Tiene que pegar unos cuantos saludos A las cuatro A las cuatro zonas Hablando un poco de FANATIC Contentísimos Yo creo que La han pasado mal Ha sido un mejor de cinco Intenso y duro Muy mal De hecho Muy mal Y ha tenido que ser frustrante También Y las dos partidas Bueno La primera ha estado un poco más igualada Y la han ganado igual que esta En un teamfight La segunda Ha sido un palizón Pero es que después Se les han venido arriba A ellos Les han ganado dos veces Y lo han tenido que pasar Franca Francamente mal Pero bueno Al final aquí lo que importa Es lo que queda Ahora sí Pueden saludar Reírse Y chocar la mano A quien quieran Irse de fiesta Ahora sí Ahora es el momento Compañero Lucas Hay un problema ¿No? En los torneos Y es una cosa que Que te deja un sabor de boca Un tanto amargo ¿No? Y es una curiosidad Y es que el primero Y el tercero Siempre están alegres Pero el segundo Ves que el segundo Es el primero de los perdedores Claro Eso dicen Bueno A ver El primero de los perdedores Es el tercero A ver No Porque si es un ganador Entre comillas De ahí lo que tú dices De que está más triste El cuarto Pero han perdido Ya sé que han perdido Pero bueno Entiéndeme El que más de los perdedores Arriba está Es el segundo Eso también Yo creo que eso depende Porque luego Cuando ya haces tu reflexión Y estás después de la partida Dices Bueno Hemos sido segundo Nos hemos llevado bastantes puntos Para el mundial Y está bien Pero es que a nadie Le gusta perder una final Es que es imposible Que a alguien le guste perder Una final Así que Nada Mejor de cinco Que nos ha dejado Con la cara triste Con la cara triste De Damne Sobre todo Que estaba ahí derrumbado Y con la felicidad Para el equipo de Fanatic Que consigue la tercera plaza Importante Como decía Para los puntos de cara mundial Ahora os vamos a poner El bracket Para que veáis Cómo va la cosa Me ha gustado Me ha gustado Tu reacción Ha sido como Hemos hecho lo mismo Y aquí tenemos el bracket Específicamente El equipo De H.Osk Que pierde Dos, tres En este tercer y cuarto puesto Recordamos que mañana Es el gran día Porque a todo el mundo Nos gusta el tercer y cuarto puesto Pero más nos gustan las finales Y tendremos una maravillosa final Entre Origen Y el equipo de G2 Para después continuar Con la de Team Solomit Y CLG Os recordamos que ahora Seguimos teniendo muchísimo LOL Con otro mejor de cinco Que va a enfrentar Al equipo de Immortals Contra el equipo de Team Liquid Un partido Que yo creo que va a dar También mucho de sí Y que va a estar bastante bien Lucas Compañero Lleva a Lucas O sea, de verdad Lleva a Lucas El mejor de cinco De esta mañana de la LCK El mejor de cinco de Europa Y ahora se va a hacer El mejor de cinco de Norteamérica O sea, de verdad Al margen de lo que se pueda decir Cuestionar tu profesionalidad Compañero Lucas Es una burrada Muchas gracias Que iré Te lo digo en serio Porque hay que tenerlos bien puestos Nosotros que Después de esto Tenemos vendrá el Tito Cuentín Hacerte compañía Darte un poquito de charla Y a ver qué pasa Con los norteamericanos Que también tienen ahí Bastante que hacer Ah sí Unas predicciones rápidas Mañana la final de Europa G2 win G2 win Vamos a ver Felicidades a Fanatic Una gran victoria Feven Quiero empezar con ti Porque gracias a Fanatic Feven Quiero empezar contigo Después de todo el split Han pasado muchas cosas Habéis conseguido lo que queríais ¿Qué piensas de ello? Feven Que sonríe El público Que se ve en arriba Este es su hogar No puedo hablar Dice Dale un minuto Fevi Le llaman Fevi Fevi Ahí le tiene La verdad es que en su casa Se nota Bueno Este split Ha sido una experiencia nueva Para mí Nuevo equipo Creo que hemos sido capaces De ganar Nacho Oscar Que es un equipo muy fuerte Hemos jugado muy bien Los primeros partidos He jugado Equipos Que mi equipo ha necesitado Y ha funcionado bien Bueno ¿Cómo os habéis apañado Para después de esas dos partidas Que habéis perdido Veniros arriba otra vez? Spirit Has crecido Muchísimo en este equipo Y quiero preguntarte En tu tiempo de Fanatic Y cómo has cambiado dentro Spirit que se ríe Es que me he reído No es que lo haya traducido ¿Vale? Estoy mejorando mi inglés Así que cada vez tenemos mejor comunicación Practicamos mejor y nos llevamos mejor Mejoramos el microplay bastante Lo hemos demostrado con Nacho Oscar Se aclara la garganta Eso por si hay algún ciego Claro Bueno ¿Qué va a pasar para el sin split? Habéis quedado terceros ¿Cómo va a ir el equipo en verano? Tenemos que practicar más duro para el siguiente split Coger más práctica Ha dicho que en el siguiente split No sé qué champions Eso es lo que he entendido Vale Perfecto Yo tampoco lo había entendido Y no sé Bueno, oye Hay que tenerlos bien puestos Para si sabermos inglés Salir y ponerse en tanta gente Por supuesto Estás en casa Tu familia está aquí ¿Quieres quedarte con ellos? Sí ¿Qué vas a hacer en Néiland? Sí Esto lo va a traducir Quien yo te diga Gracias por estar aquí Habrá dicho O algo así Me imagino Pues quiero a la familia Está mi familia Están mis fans Habrá dicho que es muy feliz No sé qué ha dicho Inglés vale Coreano bueno Coreano sí Porque nos dan Nos dan clases Es que aquí me la han liado En esta entrevista me la han liado Se han puesto a hablar en idiomas Que no controlo No lo hablamos ¿no? ¿Eh? No, no Es que hay unos límites Pero hay cosas que ya no se pueden traducir Es que ahí se puede haber metido Con toda nuestra familia Nos hemos enterado ¿Sabes? Perfectamente Pero bueno Se le veía contento Que es lo que importa Se le veía rodeado De su familia De sus fans Y después de la victoria Muy contento Me gusta cuando sonríe Spirit Porque es un tío que Es que se le ve que está feliz Se le ve que está muy muy feliz Y desde ese punto de vista Pues Una victoria interesante para ellos Me gusta el tema de la comunicación También decía Nos podemos comunicar mejor Podemos ir Aprendiendo sobre todo Los unos de los otros Y Todavía el inglés Le cogea un poco Pero ha mejorado Oye Ha mejorado ¿Cómo aprenden los coreanos? Juni el año pasado Acuérdate Juni ha mejorado Pero una auténtica locura Lo que ha mejorado El inglés de Juni Vale Saludos de la cámara Que está detrás Que me hace ahí unos trucos Saludos Saludos buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen troleo Franin Y bueno Vamos a ver qué pasa aquí Vale Tenemos Vale Lo que me estaba diciendo Que no me enteraba yo Es que tenemos unos chopeiños Interesantes O un como nos están viendo Vamos a ver Porque eso es lo que no me he enterado Sí Tenemos por aquí algunas cosillas Vamos a ver uno de Neagle Nada mejor que ver Los spring finales Uno Aquí tenemos El como nos estáis viendo ¿Tiene cara un poco de asustado? Eso es porque ha visto las Ha visto las partidas Los drafts de H2K al principio Con los vans al support Y se le ha quedado cara un poco asustado Un saludo Neagle Compañero Gracias por mandarnos la foto Teníamos ahí a uno de ellos Macrizon Que dice Hostia Levanten Al enano Saludos desde Chile Ah que tiene ahí Alguien durmiendo Pero esto es Yo me Yo A ver si va a estar fallecido A dar un poco en el hombro Que estáis muy tumbados Yo me he hecho a la idea De otra cosa Yo lo había pensado también Claro Pero digo Es que Lucas Tío de verdad Me corrompes el stream Un saludo a Macrizon Gracias por mandarnos la foto Pero si lo pienso yo Lo pienso a todo el mundo Yo también le he pensado Te he dicho Bueno vale Gracias por vernos Tenemos también por aquí A Kagome Sama Que nos ve desde siempre Tarde de playoff En el Spain Con quiere decir El rojo Barra baja Barra baja Unas creps con cafecito Se lo monta mal Me han dicho Pero dale 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 donde Dale para que se vean las creps Hombre Ah para Es verdad Que se ve Es verdad Joder Ostras macho Mira mira Oye es que es un canteo Esto no va mal Madre mía Pues ahora entraban unos Bastante frescos Pues Suerte Ya lo digo Suerte Gracias también Kagome por mandarnos La foto de como nos estáis viendo Y yo sé que hay mucha gente Pero bueno Algunos que han mandado También alguna cosilla En líneas generales La gente se lo monta bien Están diciendo por el chat Que el stream ya está Bueno Han dicho corrompid Creo que se refería a corrupto Pero Pero la cosa La cosa ya está más o menos Ay pues sí Dona que te mato Saludos también para ella Es sub del canal de que eres Tengo que decirlo Es así Porque hablas de ti en tercera persona O porque hablas de tu canal Es la primera vez que lo digo Y así un poco raro Como Julio César Podéis suscribiros al canal de Keireth O de L rojo Barra baja Solo una barra baja en Twitch Sí Señores Hasta aquí hemos llegado en Europa Vamos a ver como Como evoluciona Norteamérica Yo quiero dar mi opinión Porque a la hora de ir No voy a estar castrando esto Entonces tengo que Tengo también que Dar mi opinión al respecto Me quiero quedar a gusto Feviven MVP Feviven MVP Bueno Me parece justo Me parece justo Aquí vamos a ver Algunas de las jugadas De Feviven Bastante Bastante Buenas Sobre todo con Azir Es que ha sido Ha sido Las dos primeras partidas Lo han dado en MVP Sí De todas formas Esta ha sido la buena Buah Esta ha sido buena Esta ha sido buenísima Ha cogido perfecto A Forgiven La ha matado muy bien Ahí Norteamérica Que era lo que te quería comentar Yo quiero dar mi opinión Al respecto Creo que Immortals Tiene que enseñar algo Porque no se puede ir De este split Haciendo el ridículo Que hicieron el otro día Porque sinceramente Eso fue hacer el ridículo Creo que hoy Tienen que demostrar bastante Creo que es un equipo Muy fuerte Creo que es un equipo Que les va a poner Bastantes complicaciones Y creo que tienen que Dejarse de inventarse metas Que le den eco Son eco A juni que es muy bueno ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que con la champion pool Que tiene juni Y que tiene adrian Estás obligando A que reinover juegue Junglas tanque El problema es que ahora mismo El meta no está para jugar Reckside No está para jugar Gragas No está para jugar Esos junglas Entonces Tienen que recurrir A que juni Juegue Carris A que adrian juegue Hana Soraka Pero si juni coge eco Si le dejan eco Puede tanquear Y puedes tener Algo más normal en la jungla A mí no me gusta Cómo draftea Immortals Lógicamente No me gusta Pero porque está limitado Pero te digo una cosa Han ganado A prácticamente todo el mundo Con el mismo draft Entonces Si Team Liquid Pero cuando Reckside Y Elise eran viables Eso es Ese es el problema Tienen que adaptarse al meta Y si se adaptan Yo creo que tiene nivel Para nada Team Liquid Team Liquid me gusta Es de los equipos Te diría que es el que más me ha gustado De la fase de play Aunque se han quedado En tercer y cuarto puesto Y creo que van a ser muy fuertes Aún así No sé Yo creo que van a ganar Immortals Solo por eso Porque han sido tan fuertes En la fase regular Que tienen que enseñar algo No se pueden ir así Es que es ridículo Pero ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Que Reynover tiene que jugar Graves Tiene que jugar Kindred Tiene que jugar Este tipo de personajes Que le puedan dar el early A Immortals Si no juega ese tipo de personajes La eliminatoria va a ser Para Team Liquid Y bastante fácil Y tiene un jungla delante Yo tenía muchas ganas De ver el enfrentamiento De Dardoch contra Reynover Pero va a ser useless Porque es que Dardoch Dentro de lo que cabe Puede jugar ese tipo De junglas agresivos A lo mejor no Graves Pero el resto sí Sí puede Sí puede Sí Bueno Decentemente No va a destacar tanto Está claro Pero Yo sí que creo que Lo que toca ahora Hoy Es que Immortals Cambie su meta Y que Reynover saque Ese tipo de junglas Porque si no No van a ganar Y que Adrian también Sepa salir un poco Porque el otro día Era karma, karma, karma Y cuando No te termina de funcionar Busca otra cosa Vale Que te han baneado a Soraka Te puede sacar un Brown Que no pasa nada tampoco Entonces vamos a ver Que De hecho Si el otro día Hubieran jugado con supports Un poco más tanques Buscando Tanqui Jungla Tanqui Vale Está claro que no es el meta Pero teniendo en cuenta Que son muy buenos individualmente Podrían haber conseguido algo El problema es que les faltaba A Frohlein en mi opinión Es que te cojas un Lucian Top Ay Dios mío El Lucian Top funciona muy bien Contra el Gunplan Cogerlo Si os cogen un Gunplan Le ponéis un Lucian Básicamente te pone un barril Usas la pasiva Y lo revientas el barril No te puede hacer nada Es un buen counter Nos lo enseñó Cabochard A mí me lo enseñó Cabochard Por lo menos Sí Y yo de todas formas Creo que va a estar ajustado Pero creo que va a ganar Immortals ¿Va a ser un 3-1 o un 3-2 para Immortals? Yo no lo creo Yo creo que sí Creo que van a mantener el mismo meta Y que va a ganar Team Liquid Y que Team Liquid va a ganar así Pues ¿Por qué? Porque creo que van a seguir con el mismo meta Van a seguir en las mismas Immortals Ha querido inventar Creo que no van a tener tiempo Para que Huni juegue en Maokai Porque creo que no se va a sentir a gusto No creo que Vayan a A tener esas Herramientas En top O en bot Porque Adrian no es un No es un jugador Que vaya a coger personajes Del estilo de Alistar Braum Trandel Que son esos 3 tanques Que hay ahora mismo Dentro del metagame Para que el jungla pueda jugar agresivo Y eso le va a perjudicar mucho A Reynover Que tenga que jugar Rek'Sai Y Gragas Y junglas de ese estilo Para mí Dardoch está hoy Un pelín por encima Simplemente por el tema del meta Como jungla Reynover me parece el mejor De calle Pero hoy Dardoch me parece mejor Pero lo que yo te pregunto Hay una cosa que estás asumiendo Y es el hecho de que Igual estás va a jugar a lo mismo Lo sé Estás asumiendolo todo el rato Oye Igual no Creo que se llevaron suficiente correctivo Para aprender que no funciona Pero es que Pero es que si Si juegan algo Diferente Por supuesto que pueden ganar Pero ahí está Pueden No tienes la certeza De que vayan a ganar Ahí está el problema Que Tú dices Vale Es que si cambian Pueden ganar Pero Está bastante Bastante complicado Bueno pues señores Tenemos ahora ese Mejor de 5 apasionante Yo tengo muchas ganas Lo estaré viendo también Y lo que os recuerdo Es que tenemos aquí Nuestras cuentas Por si alguien tiene algún tipo de interés En arroba Que eres lol Me podéis seguir en twitter En twitch.tv Barra que eres en twitch Y al compañero Lucas Rojo Le podéis seguir también A ver si lo digo bien Sin mirar eh Arroba L rojo Dos barras bajas En twitter Y twitch.tv Barra Queda mejor L rojo barra baja L rojo Barra baja Barra baja Si vale Son dos barra bajas Dos barra bajas Sabéis que hacemos stream Constantemente de muchos juegos Bueno yo de muchos juegos Tú más de League of Leñas Pero siempre cae algo distinto Algunas veces Últimamente no Últimamente no Pero siempre está la libertad De un día decir Echa un CSGO Vamos a echar lo que sea Algo de eso puede caer Si yo no sé que te gustan A ti esas cosas Entonces si queréis Podéis darle like Así os mandan un correto Cuando lo pongamos online Exactamente igual Que al canal De SL 24 horas Que es SL Barra baja Es 24 horas Y muchas veces en directo Os llevamos todo el día en directo Os vais abajo Le dais Y cuando estemos online Nos mandará un correito Así que ya sabéis Tenéis la información De los tres canales Y Vamos a Vamos a darle un poquito de caña Esto como nos gusta hacer stream Estamos todo el día en stream Todo el día Si no es por un lado Es por otro Y si no nos invitan por otro lado Y también vamos por ahí Streamer Es lo que hay Una forma de vida esto Vamos a streamearnos Vamos a streamearnos Hay que comer Hay que comer Pero bueno Pues nada ¿Qué más podemos comentar De cara Hasta que nos den la pausa Y tal Para pasar la partida De Norteamérica? ¿Sabes? ¿Sabes que las pausas aquí? O sea Que los analistas aquí Sí, sí Por eso digo Nos podemos pegar aquí Una charletilla Seguro que alguien Nos podéis preparar algún tema Si queréis que hablamos Nos ponéis por Twitter Alguna pregunta Que os pueda resultar interesante Y lo comentamos En lo que esperamos Así vamos amenizando Porque si os ponemos Aquí una pausa De 30 minutos Pues os vais a aburrir Pero si Esperamos a que nos den la pausa Que será menos Pues ¿Cuándo juega Inmortals? Preguntan ¿Cuándo juega Inmortals? Eso ya lo hemos dicho Hombre Ahora Eso ya lo hemos dicho Ahora Quedaros aquí ahora mismo Y lo tendremos Comentadnos Venga Alguna preguntilla por el chat Para interactuar con vosotros Y también comentad ¿Qué pensáis? Tengo ganas de saber ¿Qué pensáis? Sobre todo en los finales de mañana ¿Qué queréis ver? ¿O qué creéis que va a ocurrir? El estadio por cierto Que ya se ha quedado súper vacío Están ahí los cuatro Los pobres A ver qué nos comentan por aquí ¿Qué opináis de que todos los pros odien Dynamic Q? Dynamic Q ¿Qué opinas Lucas? ¿Todos los pros odian Dynamic Q? Muchos pros odian Dynamic Q Muchos pros odian Dynamic Q Y De hecho te voy a decir más Están proponiendo soluciones a esa Dynamic Q Por ejemplo decían No, es que hay que meter una cola De solo Q aparte Pero hay un problema No, eso no funciona No, porque Solo podrías llegar a jugar Es decir Las colas de cuatro no existirían Exactamente Habría colas de tres O de dos Exactamente O de cinco Es que no tiene sentido Si haces una sola Es que Si tú te pones cuatro en tu equipo Y todo el mundo que juega solo Se mete en solo Q Nadie se va a meter solo a Dynamic Q Claro Entonces no puedes hacer Nunca jugar con tres amigos Entonces eso Pero eso es algo que tenían que saber Cuando lo hicieron Claro Es el problema Y nos han mentido Entonces ¿Cuál es la solución? ¿Qué haces? Yo que sé A mí es que no me molesta O sea Es una cosa que me da igual Yo El LoL lo juego para divertirme Lo juego básicamente Porque Porque me gusta jugar Y la solo Q Me la tomo como Como una diversión Y un aprendizaje No lo tomo como Como un tryhard Pero bueno Querido Nosotros nos vamos Si ahora parece que sí Creo Sí Vamos a hacer una pequeña posita Entonces ahora sí Nos ha dado tiempo una pregunta Pero bueno Seguro que tenemos Algún ratito más Para aprovechar Así que nada señores Os dejamos con Norteamérica Unos minutitos ahora Y un resumencito Que estamos viendo Y volvemos enseguida No os vayáis Que seguimos con el LoL Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!